Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo, de la suerte que ahora tienes Te vuelva entre sus baile y ya veremos quién busca quién Tarde o temprano, he de mirarte Como hoy me miras, ya te veré Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarle Mi amor, ya te equivocaste, eso no lo hago, por favor Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo, de la suerte que ahora tienes Te vuelva entre sus baile y ya veremos quién busca quién Tarde o temprano, he de mirarte Como hoy me miras, ya te veré Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarle Mi amor, ya te equivocaste, eso no lo hago, por favor Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarle Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.